Y dice así como... Y dice así... Dice así como... Y dice así como... Y dice así como... Yo soy lo grande, esto trae como siempre en cada tomo Odio a veces lo que pienso, odio ser desconfiado Odio el lado más perverso del humano, odio al falso Odio el fracaso, odio el retraso Odio que me taches sin tener nada que ver del roto vaso Odio que me causes malestares, que tus planes sean esos Decir buenas personas que son bobas Odio a envidiosos, odio a babosas Más de amor, chantaje emocional y del rencor Adiós a cuantos odios más, cuantas guerras y estas Cuanto acabarán, odio ese plan Odio me taches sin saber yo como soy Odio evadirme y pensar que no estoy donde estoy Odio putas injusticias día a día y en noticias Odio tú hasta luego como odio madrogar Si tú y yo sabemos que no es sincero Si tú y yo dejamos de jugar al juego de amar y de odiar Odio no quererme en ocasiones Odio la ansiedad, que se burlen por complejo de inferioridad Odio falta de respeto a los ancianos Odio a los gusanos, que dan miedo los clavos A todo lo cerrado, la mala educación Corrupción, agresión Odio tu educación y mala acción Odio que se ame una bandera cuando se forcó con sangre Odio sensación de llegar tarde Odio, como siempre, el ser humano evolucionando con esa puta mierda Hijos de la gran Ok, yo, yo Intentaré buscar paz y amor Así que odio Y dice así como Y dice así como Yo sé la holandesa y lo deja Y ahí lo dejo This is the time This is the time Hey damn love This is the time De todo lo que pasa y ocurre hasta este punto El odio se está apoderando, recorriendo cada punto en este mundo Que solo brinda injusticia, que si pillamos la trampa Es producto de la apariencia sin retorno Que no se empuja hasta el nivel donde el único que queda Es gritar y recorrer si no te escuchan Producto de la hipocresía cuando buscan el poder que saludan En gas, quien así de simple se autodestruye a velocidad Lo que queda en pie de esta triste sociedad Y al final solo quedará la amarga soledad Que corroe los principios de esta fría humanidad Y aquí se asiente la presión, ficha y espada Esta es la revolución, la sociedad en la cual reclama No es cuento de ficción, ni realidad aumentada Es lo que vivimos hoy tal cual, película de trama This is the time, this is the time This is the time, this is the time This is the time, this is the time Hey damn love, this is the time, this is the time This is the time, this is the time This is the time, this is the time We'll never forget our way back ground This is the time, this is the time 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 This is the time, this is the time